mis amores bienvenidos a un vídeo más de este canal espero que todos estén bien por aquí en estos momentos por estos lados de europa son ya casi las 7 de la noche y como ven que claridad hay y bueno decidí hacer este vídeo aprovechando la luz natural y también porque es un vídeo que me lo han estado pidiendo en los comentarios y como habrán podido ver en los comentarios como llegué yo aquí a italia como llegué y por qué llegué porque esto es la una travesía mi amor bueno nada vamos a darle inicio a este vídeo y me presento porque seguramente para las personas nuevas que están que están suscritos al canal mi nombre es arlenis soy dominicana pero actualmente vivo en italia milano desde hace ya más de 10 años bueno 15 años mi amor bueno la pregunta que me han estado haciendo es cómo llegaste a italia ok entonces yo ahora voy a agregarle cómo llegué y por qué llegué porque todavía tiene un porqué verdad sea cuando sea malo toda la vida tiene un porqué entonces llegué a través de mi madre me recuerdo perfectamente un 21 de enero del 2006 sí mismo llegué a las 11 de la mañana porque llegué a italia a mí me sacaron corriendo de república dominicana bueno voy a dejar el relajo y voy a explicarle el porqué resulta y acontece que en esa época yo tenía 14 años y tenía un novio en república dominicana tenía mi noviecito el punto es que él tenía unos 21 21 años yo tenía 14 y en esa época obviamente según yo estaba enamorada y eso fue para una navidad me recuerdo que digamos mi mamá fue así en la navidad de 2005 porque llegué aquí 2006 para navidad de 2005 mi mamá como todos los años cada dos años ella iba a la república dominicana porque nosotros estábamos allá nosotros somos tres hermanos y tocó que ese 2005 tenía que ir ella entonces y yo tenía esa relación ya desde hace ya o como un año con esa persona es una persona muy conocida en mi barrio que seguramente si llega a ver este vídeo va a saber que esté hablando de él esa persona bueno el punto es que estábamos los dos muy emocionados porque él sí conocía a mi mamá pero no había tenido ningún contacto directo de hecho también la familia de él es muy conocida y no conocíamos familia entre familia ustedes saben ustedes saben cómo son digamos cómo son las cosas en los barrios en los barrios todo el mundo se conoce entonces la idea era que para navidad para la cena mi amor porque no podía hacer otro día mejor no podía hacer otro día mejor que ese mi mamá llegaba por los días 20 más o menos siempre era esa fecha entonces la idea era de presentarlo formalizar yo mi amor yo me creía yo no sé qué cosa mismo con 14 años ay dios mi amor yo estoy grande bueno la idea era disque formalizar de que el noviazgo y yo estaba muy emocionada que mi mamá llegaba de italia y yo estaba muy segura muy segura porque como suele pasar que las madres somos disque las más digamos que las cosas como que se le entra un poquito y ellas pueden digamos hacer realidad cualquier deseo que un hijo tenga pero para mí fue todo lo contrario bueno el punto es que mi madre llegó para esa navidad y después de la cena después de la cena me recuerdo yo que ese día iba la madre pasando y él le dijo mami esta noche tiene que venir porque esta noche voy a pedir la mano y tú tiene que estar presente y llama a una cosa así sin planificarlo me entiende y bueno la madre aceptó después de la cena mi amor cogemos para allá bueno yo estaba ya en la casa y él llega yo lo veo desde la galería que llega yo durante todas esas horas ya pensaba con un nervio y un dolor de barriga que no parada no se estaba y nada el punto es que llegó se presentó ya mi familia lo conocía porque lo como le digo era conocido en el barrio y mi mamá ya conocía a su mamá también la mamá fue que la madre fue que habló por él porque él estaba nervioso no casi no hablaba lo lindo del caso es que mientras ellos estaban hablando yo estaba en la habitación yo no estaba ahí y yo escuchando todo desde la habitación y escuchaba que la madre les decía que estos dos muchachos están enamorados y que quieren estar juntos quieren formalizar todo y blablabla y blablabla bueno mi amor el punto es que obviamente mi madre no aceptó mi madre dijo que ella apreciaba mucho el hecho de que su madre haya ido y se haya presentado pero que no era el tiempo obviamente en ese momento yo digo que les digo que les confieso que me sentí un poco mal como todo todo un muchacho al tiempo que en realidad yo era un muchacho que ellos tenían en esta cabeza bueno mi madre le dijo que que no era momento porque yo lo que tenía simplemente 14 años que ella quería como madre que yo estudiara como todos los padres no entonces ella dijo dentro de cuando ella termine cuando ella termina sus estudios y llega a 18 años entonces ahí pueden mentir o sea que eso eran cuatro años que iba a ser de una manera o sea cuatro años va a ser una eternidad para nosotros dos entonces ella le explica que el deseo de ella era traerme para acá para italia no solamente a mí sino también a mis dos hermanos y que sabemos cómo es la situación en latinoamericana no solamente en república dominicana también en latinoamérica ustedes saben que las chicas tienden a tener hijos joven yo tuve mi hijo joven si yo tuve a los 21 años ni muy joven y muy vieja pero lamentablemente a otras chicas que son desafortunadas y tienen los niños los hijos muy a temprana edad entonces hablo de 13 14 años a 15 años lo digo porque en mi propio barrio también vi varios casos de niñas de 14 años que tenían hijos y obviamente mi madre todas las madres todas las madres tienen un ojo más allá me entienden y hoy en día se lo agradezco se lo agradezco infinitamente infinitamente porque yo en su lugar hubiera hecho lo mismo si hubiera tenido una hija hembra en esa situación yo hubiera tomado la misma decisión bueno ella obviamente le dijo que no tenía nada en contra de familia en familia porque incluso la familia de ellos son una familia seria se conocían ella esa es la mamá de la madre de él era muy conocida por ser una madre muy trabajadora una mujer muy trabajadora porque es muy trabajadora y bueno en poca palabra ella dijo que no entonces él se fue se fueron y bueno ya ustedes se van podrán imaginar en ese momento en la familia la habladera esta muchacha está loca tú tienes que avisar o después mi papá que era el más fuerte en el sentido carácter al mente es era a mi mamá era a él que yo le tenía miedo y a mi mamá no me entiende y fue todo al contrario porque después que me dijo a mí mi hija porque tú no me dijiste eso y tú verás primero hablado conmigo quizás yo hubiera puesto una palabra con tu mamá y quizás la situación fue diferente y yo pensando que el trujillita iba a ser él y salió ser y se salió ser que la trujilla fue mi mamá el que dominicano sabe quién es trujillo bueno el punto es que nada pasamos la noche ahí en mi casa fue una noche de tensión en realidad porque en verdad yo me sentí mal porque yo estaba muy confiada que mi mamá iba a decir que sí que va a aceptar el noviazgo bueno al otro día mi amor voy a abrir paréntesis actualmente yo estoy legal en italia desde hace tantos años tengo mi papel y tengo todo abro esta paréntesis porque en realidad yo aquí entre así mismo yo llegué aquí mi amor con los papeles de una prima mía tenemos a la misma edad nacimos casi en el mismo ella nació como tres meses después de mi sí esto grabar en luz con la luz natural o sea desde una ventana eso tiene su pro y su contra me entienden lo bueno es que tenemos la luz natural pero también usted va a escuchar siempre los ruidos de afuera bueno como les decía yo llegué con los papeles de mi prima pero te estoy hablando de 15 años atrás donde en ese tiempo el documento era en papel hoy en día el documento es electrónico que es bien difícil de falsificar bueno para no alargarles más la situación mi madre al día siguiente en la tarde me recuerdo yo me sentó y dijo tú que viene conmigo para italia pero ya digo yo hay porque también tiempo y me hizo un mapa va a pasar esto que yo me voy a ir para italia tú como que le vas a seguir con este chico se van a seguir viendo en menos de un año ustedes se van a meter a vivir juntos y tú te va a llenar de muchacho así mi mito fue mi amor esa fue el mapa que mi mamá me hizo y como les digo se lo agradezco en el corazón de verdad se lo agradezco infinitamente que si tú estás viendo el vídeo mami gracias infinita ya te lo agradecí en persona pero nunca nunca me voy a cansar de agradecer porque en realidad si mi madre no hubiera tomado esa decisión pues créanme que yo seguramente hubiera sido una de las tantas sin cabeza y llena de muchachos porque yo no juzgo ok yo soy latina yo soy dominicana yo a mí mi cultura a mi patria pero lamentablemente hay que ser claros hay que ser coherente lamentablemente la mayoría de las chicas de las jóvenes de allá de república dominicana en este caso hablo de república dominicana lamentablemente dejan los estudios se casan a temprana edad o sea van a vivir juntos se llenan de niños y ahí empiezan todos los problemas de verdad es algo que es muy desagradable porque tengo personas muy cerca a mí sea amistad de que familiares que son digamos han sido mi ejemplo de cómo son las cosas y de verdad que agradezco bastante en el alma a mi madre haber tomado esa decisión aunque si en ese momento para mí fue lo peor pero bueno la vida todo pasa y fue lo mejor que pasó en ese momento entonces como les decía en una semana mi amor ya yo tenía pasaporte documento italiano todo yo tenía obviamente chelito mi amor por debajo y el día mi mamá tenía que irse el día 20 el día 20 es de enero y me recuerdo que eso esos días yo lo pasé hay mal porque yo no quería irme en realidad yo no quería irme y lo lindo que la noche antes era la boda de mi abuela con mi abuelo y esa misma noche yo junto a otra amiga mía que se llama yujeris corazón tú lo va a ver de vídeo saludo para ti mi amor desde italia para los new yorkes bueno habíamos organizado ella y yo como una mini despedida entre ella y yo el chico y el novio de ella y nos fuimos en ese entonces para una discoteca que se llamaba se llamaba el tipiquito creo que se llamaba que estaba atrás de otra discoteca grande como es que se llamaba esta discoteca no me recuerdo bueno era como al abierto y pero que en realidad nos fuimos temprano el tipo como a las nueve de la noche y regresé como a la medianoche como les decía regresé como a la medianoche y mi casa estaban todos vueltos locos porque pensaban que yo me había escapado me había escapado sí, así mismito ya teníamos todos los papeles listos teníamos el viaje pagado yo tenía todo listo y el punto es que al dar la medianoche cosa que yo no solía hacer yo nunca salía tan tarde lo máximo que yo llegaba a mi casa era las nueve de la noche y siempre con mis dos guardaespaldas con mis hermanos atrás para que estén claro y entonces estaban todos preocupados pensaban que yo pensaban que yo pensaban que yo al no querer irme de mi país me había escapado con este chico entonces cuando llegué a la casa mi mamá ya me abrazó y lo primero que me dijo ahora me lo recuerdo como si fuera ahora mismo que me dijo gracias mi hija por no haberme defraudado defraudado que se dice bueno me abrazó y me dijo gracias por no haberme defraudado en el sentido de no hacerle digamos el desaire más grande que se lo puede hacer a una madre después de haber pagado tanto dinero porque pagó mucho dinero para hacer todo eso papeleo que hizo que para poder traerme aquí entonces nada yo simplemente lo que fuimos a pasar a bailar fuimos a bailar simplemente a bailar pasamos una noche bonita nos hicimos algunas fotos que yo luego me las traje para acá esas fotos y pasamos una noche tranquila relaj bonito pasándola bien entre parejas pareja mi amor pero bueno entonces nada así fue que yo llegué aquí mi motivo principal fue como se lo puede decir oye pero hoy hoy le dio a todas las avionetas de pasar que estoy grabando en la ventana todas han pasado como cuatro ya propio hoy marga marga bueno nada bueno después que una vez yo llegué aquí dure dos años indocumentada porque en ese entonces todos los ruidos son hoy padre amado todos van a seguir su que rayo es que es lo que está martillando bueno ay dios mío sea grande me voy a reír yo me voy a reír dime que voy a hacer bueno como les decía yo duré después que llegué aquí duré dos años indocumentada porque en esa época el proceso para hacer los documentos era muy lento muy lento un año para meter la huella otro año para que saliera el documento y gestione por aquí gestione por allá y ahí se pasaba ahí se pasó dos años y nada esa fue ese fue el motivo por el cual esta negrita come coco llegó a Italia escapando de un hombre me hicieron escapar por de las garras de un hombre nada mis amores espero que les haya gustado este vídeo espero que hayan entendido otra avioneta más para dejar que pase bueno mis amores nada se fue la avioneta pasó espero que les haya gustado este vídeo que espero haber respondido correctamente a su pregunta este fue el motivo por el cual llegué aquí a Italia como llegué y por qué llegué cualquier otra pregunta inquietud duda lo que sea escríbamoslo debajo en los comentarios que próximamente estaré haciendo otro vídeo de preguntas y respuestas porque hay como algunas preguntas por ahí que me han estado haciendo pero quiero esperar a que sea un poquito más porque en realidad son muy pocas entonces quiero hacer un vídeo como más llenito no más centrado de algunas preguntas y bueno mis amores no esta largo más este vídeo les invito a todos ustedes que me están mirando si te gustó este vídeo si te gusta el contenido de este canal que es un contenido variado como habrán podido ver si les gusta los invito a que se suscriban al canal le den me gusta a los vídeos que a ustedes les ha gustado y sobre todo que activen la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo youtube te diga mira ve la negrita esa subió un vídeo vete a verlo así que ya ustedes saben esas son mis sugerencias y espero que estén todos bien que la pasen bien bendiciones para todos un besito gracias por mirar y que dios le bendiga a todito chao